Gracias. Vamos con Gabriela Hispánica. Gabriela Hispánica está en este momento bailoteando allá en en Hungría, ¿No? Sí. Está dándole al taconazo. Está bailando en un concurso y pues desde allá dio una entrevista y habló de varias cosas importantes que el público tiene la duda. Porque se ha dicho mucho que si es la nueva mujer de Judas, que es la nueva telenovela que va a hacer Televisa, que si tiene contrato con Televisa, que si dónde anda, ya sabes. Y entonces ella respondió que no ha firmado un contrato de exclusividad con Televisa, que no tiene en este momento ese contrato del que se ha hablado. También se ha dicho que que ya tenía una novela asegurada y dice que no, que sí ha pedido trabajo. O sea, que Gabriela Hispánica sí pide trabajo en este momento y le ha pedido trabajo a Chava Mejía, que es justamente el productor de la mujer de Judas, a Nicandro Díaz, que está al aire con la mexicana y el güero, y a Nacho Sada también, que va a arrancar con quererlo todo, y que les ha puesto a sus órdenes, no? Le han les dice que ahí está, que está disponible para trabajar, pero que en realidad nunca ha habido una negociación como tal que se haya caído. Así que no, que son mentiras. También dijo Gabriel Hispánica que le encantaría darle vida a María Inés de la nueva versión de Mirada de Mujer. O sea, obviamente esto viene del señor Isabel, todos lo sabemos, pero Mirada de Mujer, que se va a hacer también en Televisa con el nombre de Si nos dejan el próximo año, dice Gabriel Hispánica que le encantaría regresar con ese personaje, porque está más adecuado a su edad y porque es un ovelón, es un dramón.